¡Aplausos! 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 Bueno, ¿cuántos habéis sido la manifestación, por favor? ¡Aplausos! 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 ¿Y el resto no habéis sido por qué? A la sauna han ido el resto. Hay mucho que reivindicar todavía. Por más que digan que no, hay que reivindicar en Madrid. Primero, las escuelas en armarios, que ha sido el lema de este año.